Juana de Celada es una microempresaria salvadoreña que con sus habilidades en el arte terapia y el impulso del proyecto para la competitividad económica ejecutado por USAID en el país desde el año 2017 a la fecha, ha logrado hacer de sus capacitaciones una academia que impulsa a otras salvadoreñas a emprender a través del arte. Dice que el apoyo del gobierno estadounidense ha sido clave para mejorar sus técnicas e implementar otras herramientas que la acercan a nuevos nichos de venta. Con la ayuda de USAID y con AMIPE me ayudaron a innovarme, pude lanzarme fuera del país y cuatro años después no puedo ni creer hasta el lugar donde he llegado. A todas nuestras alumnas que empezaron desde el 2020, muchas están generando también sus propios ingresos porque ellas venden sus obras. Más de 420 millones de dólares, para ser exactos, se han generado desde estos años en ventas para estos empresarios en El Salvador. Esto les ha permitido generar cerca de 40 mil empleos directos, fortaleciendo el papel de las mujeres en el ámbito empresarial, ya que el 40% de estos empleos han sido otorgados por empresarias salvadoreñas. Creemos firmemente que un futuro próspero, seguro y con oportunidades es posible para este país. Pero también sabemos que alcanzar ese futuro tiene que venir de la mano de oportunidades económicas. USAID espera continuar con este tipo de proyectos de impulso económico para El Salvador, con la colaboración de instituciones del Estado salvadoreño y el sector privado durante este y los próximos años. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.